Aquí creo que viene Richard Carapaz amigos Esperemos que sea Richi Carapaz ¡Dale Richi! ¡Sí amigos! ¡Sí! ¡Esto va para ti Chiquilín! Hay veces en la vida que uno llora de alegría Un ciclista mi poesía lo seguimos noche y día Él nació entre las montañas y juró que algún día A la meta llegaría y su sueño alcanzaría El mundo te conoció como un sólido guerrero Carapaz eres capaz de ganar una vez más El mundo te conoció como un sólido guerrero Carapaz eres capaz de ganar una vez más Hay veces en la vida que uno llora de alegría Un ciclista mi poesía lo seguimos noche y día Él nació entre las montañas y juró que algún día ¡Gracias! ¡Gracias!